Una propuesta de tregua redactada por Estados Unidos, Qatar, Egipto e Israel está en la mesa. Estados Unidos la calificó de sólida y convincente y el jefe de Hamas dijo estar estudiándola. La primera fase empezaría con una pausa en las operaciones en Gaza, la liberación de rehenes y el aumento de suministros para el enclave. Si tiene éxito, la segunda fase sería la liberación de soldados israelíes y el restablecimiento de los servicios públicos en Gaza. Y la tercera fase, con la repatriación de los cuerpos de los rehenes que murieron en cautiverio a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. Sin embargo, Hamas pide un cese el fuego permanente y la retirada total de las fuerzas israelíes, algo que Benjamin Netanyahu rechazó presionado por su gobierno de extrema derecha. Es bueno que el gabinete de guerra empiece a interiorizar mi postura y trate de reducir el número de terroristas asesinos que serán liberados. Debemos seguir presionando para lograr un acuerdo que se esfuerce por alcanzar los objetivos de toda la guerra. La destrucción de Hamas, el restablecimiento de la seguridad para los residentes del sur y el regreso a casa de todos los secuestrados. En Gaza los habitantes están cansados de las conversaciones y solo quieren que cesen los combates. Y mientras se discuten las condiciones de una posible tregua, los combates continúan en la franja de Gaza, especialmente en contra de Han Yunis y de su hospital Alamal.